Gírate en la ruleta, pensaba que mi corazón era de piedra No, no, no Compadre Abelardo, plátano Que muere buena y que muere mala Pero mira, tocado Te fuiste y sin despedirte Esas son las cosas que a un hombre le duele Llorando estoy por el sufrimiento aquel que me dejaste Cuando tú partiste Llorando estoy por el sufrimiento aquel que me dejaste Cuando tú partiste Cuidado te da gripa Perreo a los amplistas Gírate en la ruleta, pensaba que mi corazón era de piedra No, no, no Compadre Abelardo, plátano Que muere mala, que muere mala Pero mira, tocado Te fuiste y sin despedirte Esas son las cosas que a un hombre le duele Llorando estoy por el sufrimiento aquel que me dejaste Cuando tú partiste Y si la pena se olvida tomando Deme mucho licor Deme mucho licor Y si amanezco Vuelve y juega mamá Porque aún no consigo olvidar este amor Aún no consigo curar la vida Que me dejaste al decir adiós Si gírate en la ruleta Vuelve y juega mamá Porque aún no consigo olvidar este amor Pa' ver si el preso premia mi vida Y con una doctora pa' mi mal de amor Oh, 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 oh Pa' mi mal de amor Oh, oh, oh Pa' mi mal de amor Y el corazón Para los niños, niño Para los niños Y amanezco Viene, viene ¿Cómo dice? Mira la ruleta Gira así como da vuelta la vida Ahora estoy en la cantina Para, 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 para Mira la ruleta Gira así como da vuelta la vida Ahora estoy en la cantina Porque su amor me va a matar Si gírate en la ruleta Vuelve y juega mamá Porque aún no consigo Mirar este amor Aún no consigo curar la herida Que me dejaste al decir adiós ¿Cómo dice? Gira la ruleta Gira así como da vuelta la vida Si ahora estoy en la cantina Porque su amor me va a matar Gira la ruleta Gira así como da vuelta la vida Si ahora estoy en la cantina Porque su amor me va a matar Gira así como da vuelta la vida Gira así como da vuelta la vida Y me dejaste al decir adiós ¿Cómo es? Te fuiste y sin despedirte, esas son las cosas que a un hombre le duele Llorarme estoy por el sufrimiento aquel que me dejaste cuando tú partiste